Superamos los 677 mil créditos, 20% arriba de la meta establecida para el país y por supuesto ahora no se quedó atrás y estamos trabajando ampliamente en la posibilidad de encontrar alternativas todos los días para beneficiar más a los derechohabientes. Entre otros programas, hoy tenemos productos, por supuesto, para vivienda hipotecaria nueva, pero también para vivienda usada y aquí, como lo señalaba hace algunos momentos, una derechohabiente, estamos también trabajando para atender las necesidades de la gente que quiere mejorar su casa, darle mejoras al interior o ampliar la casa, porque igual ya arrancaron siendo una familia de uno, ahora son una familia de cuatro y traemos programas de ampliación y renovación y por supuesto también el programa de renta que estamos trabajando. Y en la parte de cartera vencida está el delegado ya muy activamente haciendo seguramente algunas sorpresas que pronto les informará con el gobierno del estado, siempre en beneficio de la sociedad de la que le lleve vida y generar valor patrimonial. En el caso de la ampliación del crédito para los trabajadores en un 60%, ¿cómo vendría a beneficiar? ¿Se ampliaría con esto más el número de derechohabientes? Sí, bueno, comentamos que se amplía la demanda en alrededor de 1.3 millones de derechohabientes, esto también va en línea con la política nacional de vivienda que estableció el presidente Enrique Peña para que haya viviendas con mejor ubicación y más amplias, ya saben que hoy es de dos recámaras y también es importante señalar que hace no muchos meses estuve aquí, en donde firmamos con el señor delegado Roberto Sánchez Cerezo y por supuesto el gobernador del estado, poder ya traer créditos a los empleados estatales y municipales, estaremos arrancando este proyecto este año con una proyección de mil trabajadores, aunque sabemos que hay alrededor de 3.200 que tienen una capacidad crediticia para poder ser sujetos de crédito. Gracias.